Quiero ver, quiero encontrar una señal En el silencio mirarnos fijamente por siempre, baby Conmigo 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 Quiero ver, quiero encontrar una señal En el silencio mirarnos fijamente por siempre, baby Por eso Quiero ver, quiero encontrar una señal En el silencio mirarnos fijamente por siempre, baby Por eso Conmigo 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 En el silencio mirarnos fijamente por siempre, baby En el silencio mirarnos fijamente por siempre, baby Conmigo Bueno, pues ya vemos en el silencio mirarnos fijamente por siempre, baby